Nos encontramos con el subsecretario de turismo del gobierno de Junín, Luis Bortolato, quien nos va a pasar a comentar un poco cómo va a ser la organización y la planificación y qué promete esta primera edición del Cumbia Fest. La verdad que tenemos muchas expectativas. Es un evento que nos marcó en su momento nuestro intendente, Pablo Petreca, para que trabajemos en algo pensado en la familia, en todos los juninenses y por supuesto en todos los turistas que nos están visitando. El evento va a ser el sábado 11 y domingo 12, aquí en la explanada del Parque Borchex, Avenida Circunvalación y Lartigó. El evento va a, ambos días va a comenzar a partir de las 19 horas, va a terminar la última banda, en cada día va a sonar, va a arrancar aproximadamente a las 11 de la noche, va a haber un continuo. El objetivo es darle un homenaje a este estilo musical que durante tantos años ha tenido representantes juninenses en todo en toda la Argentina. Va a haber bandas muy, muy reconocidas como Osvaldo Corazón, Baitán, Rubén, Sensación Citerio, va a estar Jimena, la hija de Osvaldo. Va a haber bandas consagradas juninenses como los Chicos Piratas, los Reyes del Cuarteto. Va a haber una banda reconocida por su nombre, por su trayectoria como Ráfaga. Y va a haber nuevos exponentes de la música tropical de Junín y la región, como La Bonita, como Joker, como Mambo. En este sentido estamos muy conformes con la programación. Creo que el nivel de respuesta en las redes sociales de la gente, hay muchas expectativas. Creemos que va a venir mucho público. Esto va a ser una fiesta. Va a haber un patio gastronómico. Y esto lo quiero aclarar, ya están determinados todos los expositores que van a venir. Son carros que tienen habilitación municipal, con distintas ofertas de gastronomía y de bebidas. El evento tiene una programación con horario de inicio y con horario de finalización. Sabemos que después se inicia toda la movida de baile. Por lo tanto queremos cortar antes porque el movimiento de personas hace que en eso seamos muy exigentes. A las 11, 30, 12 de la noche van a estar terminando en cada día los espectáculos. Y después invitar a la familia para que venga a pasarla bien, que vengan a disfrutarlo, que vengan con amigos, con hijos, con abuelos. Acá va a haber patios de artesanos, va a haber globos, va a haber juegos inflables. Va a haber un poco de todo para que la gente pueda pasar el día y disfrutarlo. Subsecretario, bueno, hablamos que Junín es un lugar de oportunidades, así como va a estar la presencia de los gastronómicos y de los artesanos. En la planificación también hay horarios predeterminados. Comentanos un poco cómo va a ser la organización de la venta de bebidas. Y bueno, ¿y a qué hora comienzan los festejos en ambos días? En ambos días empieza a partir de las 19 horas. Ya a partir de las 18 va a haber música, va a haber todo lo que es el patio gastronómico, ya va a estar atendiendo, sirviendo comida y bebidas. Hay un horario de cierre, a las 11 de la noche se cierra la venta de bebidas de cualquier tipo. Y a las 11, 30 ya se cierran todos los carros antes de que finalice la última banda de cada día. Siempre es bueno aclararlo, este evento es con entrada libre y gratuita, es abierto para todo el público, insisto. Es un evento en el cual invitamos a la familia, a los jóvenes, a los amigos, a que vengan con los nietos, con los abuelos, que vengan a disfrutarlo. Y por supuesto, entender que para nosotros es un fin de semana con mucha llegada de visitantes de distintos lugares de la Argentina. Así que esperamos a muchos turistas que vengan a disfrutar del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!